Felipe Calderón muy preocupado por la violencia desatada en Caborca, Sonora, y luego que también salió a lamentarse por lo de Guanajuato, y dices tú, una de dos, o sí tiene un problema este señor, que necesita ayuda profesional, o con qué cara opina sobre esto que él mismo generó cuando le abrió, dice Toño, nuestro compañero, las puertas del infierno. A México. Y además para asociarse al Chapo Guzmán, porque ni siquiera es que se haya equivocado, que dijeras, bueno, fue una estrategia equivocada para atacar al narco, y como decía el compañero presidente Odise, le dio un palazo al avispero y se armó un broncononón, y responsablemente no es peor, porque le dio un palazo al avispero para favorecer al grupo del Chapo Guzmán. En realidad su conducta es doblemente criminal, y el tipo también necesita ayuda psiquiátrica, porque el tipo disocia, pareciera como si a ver en su gobierno mataron a los hijos de Luz María Dávila, nomas de Salvarcar, y la mujer fue y le dijo, oiga, si hubieran matado a sus hijos usted buscaría a los asesinos hasta debajo de las piedras, le exijo justicia, y no la volvió en Ciudad Juárez, no la volvió a dejar entrar a un solo evento, le había matado a sus dos únicos hijos, o sea, me acuerdo mucho de una familia Almanza Salazar, si mal no recuerdo el segundo apellido, que en un retén en Tamaulipas le mataron a su chiquito de cuatro años en los brazos, y a otro chiquito de menos de diez años en el vehículo en el que iban, un tragedión ahí familiar, pero no es el único, mataron a un montón de gente en reténes militares, están masacres aliestra y siniestra, los dos alumnos del TEC de Monterrey que dijo que iban armados hasta los dientes y que dos años luchó el TEC de Monterrey para acreditar que eran estudiantes destacados, solo algunos ejemplos que te cito de memoria, así que me vienen a la mente en este momento, pero bañó en sangre al país el tipo por apoyar al Chapo, o sea, por enriquecirse, y todavía sale a decir, no tiene vergüenza, además gobiernos que no son del movimiento, y que se han caracterizado por sus niveles de complicidad, o sea, francamente el de Pablo Vicenzo Honora, el de Guanajuato que hablamos ya, el de Cabeza de Huevo en Tamaulipas, no, 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 son verdaderamente terribles, yo creo que hay niveles de complicidad, ahí yo creo que nuestro gobierno tiene que apretar, y el tipo sigue, o sea, de verdad, o sea, está a punto de ir a la cárcel, y el tipo sigue diciendo necesidades, bueno, no sé si viste ayer Margarita Zavala, diciendo, qué gran ejemplo de padre, qué ser humano excepcional, qué orgullo, dices, oye, tantita vergüenza, cabrón, yo, mis hijos, de verdad, yo soy un ser humano con virtudes y defectos, pero no, yo digo, pues, tengo un compromiso con el pueblo, pero además, mis hijos, este, pues, saben que yo soy un hombre serio, cabrón, ¿qué deben pensar los hijos del tomandante Borolas? De verdad, cómo, imagínate el grado de enfermedad que tiene esa familia, para hacer como que no pasa nada, y como que son muy cariñosos, y muy bien, y que todo funciona, todo madre, cuando son unos pinches monstruos, y está cabrón, la verdad. Oye, diputado, imagínate que fuera tu papá el tomandante Borolas. no, se va a encabronar mi mamá, porque me la está mentando, me la está rayando, cabrón, ¿por qué me dices esas cosas, diputado? Pero es ponerte un momento en los zapatos de sus hijos, de verdad, ahora sí que son mayores de edad, son mayores de edad, pero de veras, en el plano humano, imagínate tener un papá así, cabrón, no, no, o sea, te avientas por la ventana, es terrible, qué gancho es, el tipo es terrible. Oye, diputado, a ver, ayúdame.